¿Cómo estás, Alicia? Elisa. ¿Perdón? Se llama Elisa. Van a escoger un nuevo gerente de telemarketing. No, esto no es para mí. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Quién es usted? Yo soy tu, Elisa. En el futuro. Vámonos, para afuera. Se me sale, pero ya. Se me sale, pero... Vine para que cambiemos nuestra vida. ¿Quieres saber con quién vas a vivir en el futuro si no te arriesgas? Sola, con seis gatos. Mira, te traje un regalito. Gracias, que... Si tú pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías? No todo el mundo tiene una segunda oportunidad. ¿Vas a salir? Voy a ir a una fiesta de la empresa. ¿A poco? ¿Qué pasó? ¿Elisa va a ir a una fiesta? ¿A poco? Que si la máquina del tiempo me dijera que es lo que hay que hacer No tendría más remedio Que empezar todo otra vez Ustedes son nuestros mejores candidatos para la jerencia. Si la máquina del tiempo me dijera que es lo que hay que hacer Si estoy contigo, no me importa que se acabe el mundo. No tendría más remedio Esta es la única, la única, la única cosa que sé Que vivir de los recuerdos no te salva, no te salva... Disfruta de nuestra nueva vida. ¿Qué le pareció el reporte que le di anoche? Muy bueno. Se queda uno con ganas como de leer más. ¿Teníamos que hacer un reporte?